El equipo científico que desde hace un año buscaba los restos de Miguel de Cervantes a Avedra, autor de El Quijote, está convencido de haberlos encontrado en la cripta de un convento madrileño, donde habrían sido enterrados hace casi cuatro siglos. Parece que sí, que se trata de Cervantes. El equipo de expertos que desde hace un año buscaba los restos del autor de El Quijote está convencido de haberlos encontrado. El rastreo de documentos históricos y la sonda con georadar les llevó hasta esta minúscula cripta subterránea de la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas. Al inicio de la investigación se dijo que las heridas de guerra del conocido como Manco de Lepanto serían claves para identificarlo. Pero no ha sido así. Los restos no han podido ser individualizados y se ven dificultades para realizar la prueba de ADN. De momento no queda claro si se continuará con la investigación o si se esperan nuevos resultados. Pero la alcaldesa de Madrid ha prometido que mientras sigan con las pesquisas habrá dinero para financiarla. La alcaldesa de Madrid ha prometido que las heridas de guerra del conocido como Manco de Lepanto serían claves de guerra del conocido como Manco de Lepanto serían claves de guerra.